Y ahora recibimos con un fuerte aplauso, por favor, con un fuerte aplauso. Ahí está, ahí está. A ver, a ver, a ver, que nos está acompañando. Te voy a contestar por ahí, también vamos a explicar, pues, toda la gente que nos acompaña, que el presidente Armado el día de hoy va a hacer dos presentaciones, dos presentaciones. Así que, vamos a, para iniciar la primera presentación, también el esfuerzo de la segunda presentación. Así que, vamos a comunicar con esa manera de presentar para poder presentarles nuestra presentación bastante fácil. Entonces, las chicas se van a acordar de esa manera. Se ven, se ven. Ahí está, vamos. La presencia ahí de los jóvenes que van ya organizando todo. Y todos, ahí, a la cualidad y todo. Y el presidente de la Pisa es para hacer eso. Bien, se van a organizar, se van a organizar, perfecto. Bien, se van a organizar, perfecto, perfecto, bien, pues, sí, señor. Ahí tenemos, pues ya, a tu del tío. Pues ya, a las chicas, que llegan, pues, en la banda, en su medio, pues, sí, un abrazo. Está ya organizándose, preparándose para dar iniciativa actuación, perfecto para todo elоном. La primera vez, cuál es la lírica, perfecto. La primera vez, todos los que están. Bueno, todo el sueldo, 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 sueldo. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Aplausos. 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 Aplausos. ¡Aplausos. 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 Aplausos. 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 ¡Gracias por ver! 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 con un gran rango. Mi amigos, vamos a hacer un espectáculo en el que se revienta aquí. Ahí está, ahí está. Vamos a conseguirlo. ¡Ándale! ¡Sí! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!